Buenos días, Ismael. Buenos días, amigos de ATV+. Bueno, efectivamente, apenas terminó el sismo que ha ocurrido en Costa Rica, Pacific Tsunami Warring Center coloca o anuncia la alerta de tsunami. Sin embargo, ya ha sido descartada esta alerta ya que se determinó que el epicentro de este terremoto no ha sido en el mar, sino ha sido en tierra. Recordar a la opinión pública que para que exista tsunami tiene que haber tres características. La primera, que aquel movimiento telúrico debe ser mayor de 6.8 de intensidad en la escala de Richter, una profundidad menor a 60 kilómetros y el epicentro tiene que ser en el mar. Esas son las características, a grosso modo, que deben de presentarse para que haya un fenómeno tsunami. Ahora, muchas veces un terremoto no puede dar una ubicación exacta del epicentro, por lo menos en los minutos, que son valiosos en caso se dé una alerta de tsunami. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo la población podría estar prevenida ante una situación como ella? Ya que no hay forma de diferenciar si el epicentro de un terremoto ha sido en tierra o en el mar. Si estamos en una zona como Lima o Callao, por ejemplo. Mire, la velocidad que desplaza el tsunami aproximadamente es la velocidad que tiene un avión, ¿no? Para entenderlo. En caso de que el terremoto, como el caso ha sido en Costa Rica, demora un tiempo más o menos prolongado para que se ejecute el tema de la evacuación. Eso nos da tiempo para nosotros poder terminar, a través de la comunicación que tenemos con esta central en los Estados Unidos, de si el epicentro fue en mar o en tierra. Definitivamente, y Dios nos libre, si es que el epicentro se ejecuta o se realiza en el mar a poca distancia de nuestras costas, y aquí al frente de Perú, realmente la velocidad de reacción es mínima, ¿no? ¿Cuántos minutos, de cuántos minutos estaríamos hablando, comandante, en ese caso? Todo depende, mi querido amigo, a qué distancia, a qué distancia haya sido el epicentro de la costa, ¿no? Entonces, si imagina, estamos hablando de que la ola se desplaza a la velocidad que tiene un avión. Realmente Dios nos libre que el epicentro sea al frente de las costas del Perú, ¿no? En ese caso, mientras no sepamos diferenciar si el epicentro ha sido en tierra o en el mar, siempre está la alerta para las personas que por lo menos viven cerca al litoral de evacuar inmediatamente, ya que, si es que el terremoto ha sido muy fuerte. Sí, sí, por eso es importante los medios de comunicación, el Facebook, el Twitter, para poder informar de esto inmediatamente, gracias a ustedes y a los medios de comunicación que oportunamente se preocupan de informar y sensibilizar a la opinión pública acerca de ello. Recordemos que los movimientos telúricos se dan por la unión entre las placas tectónicas, ¿no? El mundo está hecho como un rompecabezas. Y esta zona que está en la torre de Costa Rica, así como en la placa de Nazca, pues es una zona sensible donde se descarga gran cantidad de energía, ¿no? Nos está diciendo entonces que es muy probable que sucedan temblores a consecuencia de este movimiento telúrico en Costa Rica, ¿y esa posibilidad? No, 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 no necesariamente. El origen de los temblores es por el movimiento de las placas tectónicas, pero es impredecible decir el día y la hora que puede. Lo importante es que la población esté consciente, sea consciente, participe de los ejercicios que hace Defensa Civil. Cada padre, familia en su casa tiene que orientar a sus hijos, así, en lugar a liderar, pues, este, qué medidas tenemos que tener ante un posible movimiento telúrico, ¿no?